Hola chicos, bienvenidos una vez más, espero que estén súper bien Como ya vieron en el título del video, saben de qué se trata este video Y nunca había hecho este tag en el canal Que es el tag de la mascota Y como muchos de ustedes saben, hace ya varios meses O hace como dos meses, mejor dicho Estuve presentando a mi bello 8 Mírenlo ahí Así que ya que tengo una mascota Decidí hacer el tag de la mascota Así que si están interesados en conocer un poco más a 8 Así que si están interesados en conocer un poquito más a 8 Antes de comenzar, también recordarles a que se suscriban al canal Un botoncito allá abajito que dice suscribir Prender la campanita de notificaciones para que sean los primeros en ver mis videos Y les recuerdo que subo videos los martes, los viernes y los domingos a las 3 de la tarde Pero ahora sí, sin más que hablar, vamos a comenzar Por acá en internet estuve buscando las preguntitas del tag de la mascota Y la primera pregunta dice ¿Cómo se llama tu mascota? Y creo que muchos de ustedes saben cómo se llama esta bolita de pelo Y esta bolita de pelo se llama 8 Muchas de las personas piensan que le pusimos 8 por la bolita El número 8 de la mesa de pool Pero no, en realidad no nos habíamos ni siquiera percatado Dado cuenta de que el número 8 de la mesa de billar era negro Pero sí, él se llama 8 Y como siempre se está durmiendo cada vez que lo muestro por acá La segunda pregunta dice ¿Qué tipo de mascota es y qué raza es? Él es un perrito Y no, 8 8 es un perrito Y la raza de 8 es un Pomeranian Él es un Pomeranian, ¿verdad 8? Aunque muchas personas lo confunden como un gato Porque él es demasiado chiquito Pero no, es un Pomeranian Y no le gusta mirar a la cámara Ay, no, 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 no Tengo sueño La pregunta número 3 dice ¿Hace cuánto tiempo tienes a tu mascota? Y tengo a 8 aproximadamente un mes, nada más Sí Lo tengo como un mes y algo Porque lo estuve comprando el primero de enero La cuarta pregunta dice ¿Cómo conseguiste a tu mascota? Yo conseguí a 8 por un grupo de Facebook al que estoy Estoy en dos Pero antes estaba en uno que vendían esta raza de perritos en todos lados del mundo Pero luego buscando porque quería tener un perrito, un Pomeranian Buscando, buscando, encontré una página de Facebook aquí en Orlando Entonces ahí fue donde encontré a 8 Y la persona que me vendió a 8 estaba precisamente cerca de la casa de los papás de Peter Y ahí fue que lo fuimos a buscar ¿Verdad, bebé? ¿Verdad? Pero sí, así fue como compré a 8 La siguiente pregunta dice ¿Cuántos años tiene tu mascota? Y 8 tiene un añito Se los estuve mostrando por mi canal de blog Así que si no me siguen por mi canal de blog Diles 8 que me sigan por mi canal de blog Porque ahí muestro bastante a 8, a Peter y a mis familias Diles 8, diles Pero sí, 8 tiene un añito La siguiente pregunta dice ¿Qué significa tu mascota para mí? La verdad es que yo nunca había tenido una mascota Y ahorita que tengo a 8 es como que lo amo demasiado Antier lo estuve llevando al veterinario Y era como que llegué a la casa y no tenía quien me ladrara Y era como que lo extraño Pero sí, o sea, significa muchísimo para mí y para Peter Lo queremos mucho ahorita que tenemos un perrito Es lo más lindo y él se porta muy, muy bien Es el perro más adorable que existe Y todo el mundo que lo ve es que se enamora de él Y él se está durmiendo aquí Cada que estoy mostrándolo se está durmiendo La siguiente pregunta dice ¿Cuál es el pasatiempo favorito de tu mascota? Si supieran que yo pensé que a los perritos le gusta siempre estar durmiendo Y así, pero él es demasiado imperativo A él le encanta jugar Y hay un peluchito que le compré en Walmart Que le encanta y le tuve que comprar otro Y le encanta Creo que pudiese decir que su pasatiempo Y no sé qué anda haciendo Es jugar con sus juguetes Le encanta O si no le gusta estar bastante afuera jugando por allá La siguiente pregunta dice ¿Qué apodo le pones a tu mascota? Y nosotros lo llamamos Ocho, Ochito, Ochísimo O le decimos bebé Esos son los apodos que le decimos a Ocho ¿Verdad, Ocho? Ocho, pero mira, la cámara está allá No allá Mira, ¿por qué te estás durmiendo? Es que él es tan negrito que ni siquiera se ve si está durmiendo o no Y ya se quiere ir él Pero sí, ese es el apodo que le ponemos a Ocho Y bueno, chicas, esas son las preguntitas del tag de la mascota Espero que les haya gustado este videíto ¿Verdad, Ocho? Diles, espero que les haya gustado Espero que les haya gustado Y que hayan disfrutado de este videíto Que hayan conocido un poquito más a mi bebé Si les gustó este videíto No olviden regalarme esos deditos arriba Diles, Ocho Diles que me regalen esos deditos arriba Diles que me regalen esos deditos arriba No olviden suscribirse al canal si no lo han hecho Prender la campanita de notificaciones Para que sean los primeros en ver mis videos Y les recuerdo que subo videos los martes, los viernes y los domingos A las 3 de la tarde Y por supuesto, no se les olviden de seguirme a mí En mis redes sociales para mantenernos en contacto Y no solo lo estamos viendo en el próximo video ¿Verdad, Ocho? Nos vemos en el próximo Sí, sí Chao Ocho ¿Tienes sueño, bebé? Ya Ya mami terminó Ya mami terminó de grabar, bebé Él se acuesta como si él fuera un bebé Mírenlo Es que mírenlo Ay, no, 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 no Este es el bebé de la casa Hasta la próxima Chau